Por algún tiempo, durante el movimiento de Ayotzinapa, vivíamos muy preocupados acerca de lo que la opinión pública dijera de nosotros. Nos esforzábamos en que nuestras acciones fueran correctas y no afectaran a terceros. Hacíamos debates internos y rayábamos la estrategia de acciones de manera que garantizaran que los medios de comunicación hablaran a favor nuestro. Pero pronto empezamos a entender que había tantas personas a nuestro alrededor, tantas expresiones, que era difícil controlarlo todo. Era incluso absurdo pretender uniformar las acciones. No nos quedó otra salida que dar rienda suelta a la manifestación, aunque sin renunciar a que nuestras acciones fueran éticas. Había, por lo tanto, expresiones artísticas, música, teatro, performance, tan hermosos que quienes los escuchaban o veían, se sensibilizaban hasta el llanto con la causa que nos había obligado a salir a las calles. Pero había también acciones directas, protestas fuertes, enfrentamientos con la policía, bombas Molotov, etcétera, que de igual manera se manifestaban en atención a la rabia de haber padecido la desaparición y el asesinato de nuestros compañeros, de ver que no se investigaba o que se alteraban los hechos. Pronto empezamos a entender también que la opinión pública no es tan pública, o que por lo menos no es la expresión positiva o negativa de toda la población, sino que se construye opinión pública, y que hay quienes se adjudican a hablar en representación de tal opinión pública. Pronto empezamos a entender que por más que priorizábamos las acciones pacíficas, correctas y civilizadas, los medios de comunicación más poderosos priorizaban exactamente lo opuesto, es decir, le daban mayor visibilidad a las acciones que ellos denominaban violentas. Luego, entendimos que lo importante de las manifestaciones eran los resultados que éstas arrojaran, que la combinación de todas estas formas de expresión valían la pena en la medida que colocábamos nuestro problema en la agenda pública. Fue así que dejamos de preocuparnos demasiado en lo que dijera tal o cual medio de comunicación de nosotros. Empezamos a priorizar la construcción de redes de solidaridad, el crecimiento de nuestro movimiento, no en las calles necesariamente, sí en los vínculos. Hicimos relaciones amistosas o fraternas con organizaciones del más variado tipo. Hoy, eso es lo que nos sostiene. Y claro, una sociedad que una vez que le hablas de frente y abajo, entiende nuestras razones y nos apoya. Ahora bien, debe entenderse que en los movimientos sociales no todo es color de rosa, no todo es armonía, ni mucho menos. Al contrario, suele ser lucha de ideas, de debates fuertes, casi siempre por rayar la estrategia para alcanzar los fines. Los movimientos y protestas son procesos de y hacia la tolerancia, inclusión, respeto y aprendizaje. En tales procesos se aprende que algunos métodos son éticos y que otros no, que algunas formas funcionan, pero que otras solo le dan el blanco perfecto a quienes buscan desprestigiarlos. Por eso, a nosotros no nos espantan los vidrios rotos. Nos duele y nos enojan los tejidos sociales fragmentados, gracias a una política neoliberal que arrasa poblaciones y recursos. A nosotros no nos duelen y nos asustan los monumentos rayados, por más históricos o simbólicos que estos puedan ser. Nos enoja, nos indigna y nos ocupa la lucha por las miles de personas asesinadas, por las personas desaparecidas, por las familias que diariamente pierden a un hijo o una hija a causa de la violencia y la inseguridad, a causa de la violencia patriarcal. Nos indigna la pérdida de nuestros bosques y selvas, la contaminación de ríos y mares, los destrozos que el sistema capitalista hace a nuestro planeta Tierra. De espantarnos por monumentos rayados, habríamos contestado el día que compañeras feministas rayaron nuestro antimonumento a los 43, pero no lo hicimos porque muy a nuestro pesar y por más significado que tenga tal estructura para nosotros, entendimos lo que quisieron decirnos. Asumimos que nos faltaba dejar que las mamás se visibilizaran más y que no son solo hombres los desaparecidos y asesinados, sino también miles de mujeres, la mayoría de las veces por razones y en peores condiciones que los hombres. Por supuesto, no somos inocentes, sabemos de los grupos de choque, del interés de desprestigiar a cualquier movimiento, ya sea por parte de los gobiernos o de grupos contrarios a gobiernos y causas sociales. Pero repito, lo importante es construir lazos de solidaridad, reconstruir donde ellos destruyen, de tal manera que por más que griten y nos estigmaticen, logremos inclinar la balanza a favor de las causas justas. Nosotros lo estamos logrando, aun cuando nos faltan nuestros compañeros. Otras organizaciones, como el ZLN, anunciaron hace días un exponencial crecimiento. Las feministas lograron colocar el tema en la agenda de la Ciudad de México. Les falta el país, pero ahí van caminando. Ante eso y ante la causa que nos mueve, ¿qué importan los vidrios rotos? Soy Omar García, nos vemos la próxima semana.